Ciudad de México, guión este martes el grupo parlamentario de Morena presentará la iniciativa para la creación de la Guardia Nacional que propuso el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, como parte de su estrategia para hacer frente a la ola de criminalidad. Según la propuesta de reforma, avanza en el sentido de la desmilitarización de las calles de México, y es una medida emergente de carácter transitorio, y que estará sujeto a evaluación a los tres años por el Poder Ejecutivo y el Legislativo Federal. En el artículo 21 marca que, la investigación de los delitos correspondientes al Ministerio Público y las policías, los cuales actuarán bajo la conducción, y mando de aquel en el ejercicio de esta función. Tratándose de conductas que presuntivamente puedan ser delitos del orden federal, a la Guardia Nacional podrá actuar como auxiliar del Ministerio Público Federal, más con su conducción y mando. Además, el documento indica que ya no será obligatorio para los mexicanos formar parte de la Guardia Nacional como se planteaba anteriormente al realizar su servicio militar. De acuerdo a la iniciativa de reforma constitucional que presentará Morena, propone empezar a conformar la Guardia Nacional desde el próximo 1 de diciembre, y simultáneamente capacitar a los futuros integrantes de esta institución. Sigue aquí la agenda del Día de ANLO La iniciativa plantea que los Guardias Nacionales provendrán de los policías militares y naval, así como de la actual Policía Federal, y adicionalmente se convocará civiles y elementos de tropa para que, se integren a la formación de nuevos elementos, los cuales recibirán formación y adiestramiento en planteles militares de acuerdo con un plan de estudios elaborados en forma conjunta por la Secretaría de Defensa Nacional, Marina, Gobernación y Seguridad Ciudadana. Adicionalmente manifiesta que se invita a participar en este proceso a la Fiscalía General, y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Plantea también que la Guardia Nacional sea una institución del Estado cuya función será participar en la salvaguarda de los derechos de las personas y sus bienes, preservar el orden y la paz pública, así como los bienes y recursos de la Nación. De acuerdo a la justificación de la iniciativa, la Guardia Nacional estará coordinada con las instituciones de seguridad pública, y procuración de justicia de las entidades federativas y los municipios, así como las demás autoridades de la federación que correspondan. Tratándose de delitos federales, podrá acudir como auxiliar del Ministerio Público, pero siempre bajo el mando yo de éste. Por lo que tocan los derechos humanos, garantías judiciales y respeto a las libertades, la propuesta prohíbe expresamente que las personas detenidas en el uso de las atribuciones que establece esta reforma se han trasladado o resguardadas en instalaciones militares. Además por disposición expresa y en correspondencia con la naturaleza de sus funciones, los miembros de la Guardia Nacional que cometan un delito o una falta en el despliegue de su labor cotidiana, serán juzgados por el fuero civil, y no por el fuero militar al que sólo se reserva el conocimiento de las faltas, y delitos que cometan en su organización interna. Según la iniciativa de Morena la propuesta parte de la necesidad de que los efectivos del Ejército y la Fuerza Armada de México, actualmente realizan tareas de combate a la delincuencia regresan en muy corto plazo al ejercicio de sus funciones constitucionales como fuerzas de defensa nacional, y en su lugar se despliegue una fuerza con disciplina adiestrada para ejercer funciones de salvaguarda de las personas.